Pequeña salvedad, rompíamos los autos de los tipos que los querían vender. Hacíamos la cosa como que se lo querían comprar, porque vos me rompes el auto y... El tema es el miocardio. No, no, no. En el momento que vos no entendés. La primera que hice, me cagaban a pelo todos los productores, porque yo era el que supuestamente iba a comprar el auto, y pasaba un tanque por arriba, como que desfilaba Freddy con no sé quién, y pasaba un tanque y le arruinaba el auto. Lo vi tan mal al tipo, que la paré enseguida a la cámara. No llegué, todos los chistes que teníamos preparados la paré enseguida. Y el productor me dice, claro, pará, pará. No, boludo, me dio miedo, mirá cómo está este tipo temblando. Me dice, no, no, entonces no hacés más cámara oculta. Y yo, no, no, está bien, está bien. No, está bien. Porque me dio no sé qué. Y después ya te vas curtiendo, y la gracia es que la pasé mal, porque la cámara oculta es esa, la gracia es que la pasé mal, pero era difícil, era difícil porque hasta en un momento se ponían violentos, con toda lógica, y llegamos a hacer... ¡No, te querían pegar! Nos corrían, llegamos a hacer la cámara con protectores, viste, de taekwondo, cuando... Para que no te la den. Para que no te la den.